Hola, mi nombre es Marlene Castraco. Mi emprendimiento consiste en rescatar la técnica ancestral de la cultura mapuche. Estoy orgullosa, estoy trabajando con esta fibra natural. Quizás es innovación, pero aún así rescato la técnica y la materia prima. Yo vi la oportunidad de ganarme un fondo fósil, entonces he llegado a lograr muchas cosas. Cada día tengo más y más sueños. Los que están comenzando un emprendimiento pueden ir a fósil. Ellos los van a ayudar, los van a capacitar, los van a ayudar para comprarse herramientas, lo que necesiten. Pero todos los sueños se pueden lograr. Los quiero invitar a la expósil que se realizará del 23 al 25 de octubre en la Plaza de la Constitución.